Hemos intercambiado información, hemos recibido información de primera mano porque ellos son los que trabajan en su municipio, que reciben información de sus policías municipales y que en algún momento se ven rebasados. Y en su momento hemos organizado operativos de tensiones importantes de problemáticas en específicos en cada uno de sus municipios. Como lo mencionó el gobernador de Chignahuapan, me ha comentado, pero cuando hay eventos de repente de salud, oye, es que tengo por acá, pero no tengo nada, ninguna reunión formal con el presidente municipal, en lo absoluto. Nosotros hemos realizado distintas actividades, reforzado en distintas situaciones la actividad de la policía estatal en coordinación con otras sociedades federales por los hechos acontecidos en la policía municipal. Recordemos que hace un par de años fallecieron, si no más no lo recuerdo, seis policías municipales en las cuales fueron ejecutados también en esta misma comunidad conocida como El Paredón, y que en el municipio no recibimos absolutamente ninguna información, y que todo lo que nosotros obtenimos como Secretaría de Estado se proporcionó a la Fiscalía General, quienes llevaron a cabo diversas detenciones. Lo mismo ha sucedido en diversos municipios en las cuales, atendiendo esta franja, hemos hecho el aseguramiento de miles de litros de hidrocarburos, hemos hecho detenciones nosotros como autoridades de Estado, en coordinación con autoridades federales, como Secretaría de Marina, quienes están a cargo de la parte de los sustos en ese Estado, y quienes trabajamos de manera coordinada desde hace un tiempo. Únicamente, nuevamente, exhortar a las autoridades municipales, que en la Secretaría de Ciudad Pública cuentan con un aliado, y que trabajar de manera coordinada y conjunta, no versan en emitir un comunicado, versan sentarnos a trabajar en una mesa muy en específico, y trabajar como corresponde, con muchísima responsabilidad. Es cuanto siempre.